Más temas son los mismos y siempre son los tipos de la imagen, la imagen del hombre es la pintura y de alguna manera lo que he hecho es buscar reflejarlos en la tela con más síntesis, con más claridad en la parte estética, en la parte formal, el mensaje del plástico que sea más directo y más claro con esa idea de que menos es más o poco es demasiado es decir, un lenguaje directo visual dentro de lo que dicen algunas veces y anteriores que era más barroco vos trabajas en soledad, la pintura se hace en soledad, luego la mostras no es para unos ni es para otros, no se sabe bien para quién es un contacto con algo que está más allá que no sabemos qué diablo es pero el hecho de mostrarlo es un hecho social y político vos lo mostrás y la gente viene y para el pintor son como cómplices y testigos los que vienen a ver lo que haces es decir que buscas la complicidad de los demás a la verdad ¿por qué sigo pintando? me da una fiaca tremenda a veces alguien me empuja, me dice no seas vago, anda a pintar la tela en blanco, soy muy aragán y muy perezoso y no pinto permanentemente no hago vida de taller, tipo oficina, de legal, metes la ficha hoy voy a pintar, no, no, voy a pintar cuando tengo algo que decir y si no me paso meses sin hacer absolutamente nada pero cuando empiezo a pintar 24 horas por día lo hago hasta que llega un momento que no tengo más nada que decir y bueno basta, me voy por ahí a hacer otra cosa yo pintaba siempre en el tema del repertorio tengo imágenes que continuo haciendo que es la imagen del ser humano de la figura humana, del hombre y esa imagen la sigo desarrollando siempre no sé, me encanta la pintura abstracta pero me parece que es una herramienta visual de elementos visuales, de forma visual que no tiene ningún contenido para mí, eh, atención, mi idea porque la gente que hace abstracto tendrá sus razones para decir que ese es el verdadero arte yo creo que eso es una herramienta para hacer otro tipo de pintura donde está la imagen del hombre pero la imagen del hombre está en la historia del arte hasta hace poco y todavía sigue existiendo la imagen del hombre en la pintura hace poco vi una entrevista a Maldonado que era un pintor de arte concreto uno de los capos de arte concreto y dijo a pesar de todo la pintura representativa existe lo reconoció Maldonado y yo pienso lo mismo estamos representando representamos lo representado a través de un plano chato alto y ancho que es la tela y en esa tela hay una intriga porque vos no sabés que vas a hacer estás con la tela en blanco es como si fuera la pantalla del cine y ahí se va a producir algo va a empezar a funcionar una imagen el pintor en el caso mío no solamente quiero hacer formas agradables visuales y bonitas sino que quiero meter algo más que es una intensidad de un sentimiento humano dentro del personaje que es el hombre siempre lo quiero meter ahí dentro y es nada más que eso no sé decir sobre pintura es hablar de un una expresión muda la pintura no se dice se muestra Marro dijo las voces del silencio y yo digo que es un oficio mudo para que agregarle palabras a algo que se expresa por sí mismo ¡Gracias! Gracias por ver el video.